Música Te escuché decir, protestando a mi madre, porque no la hacía por los carnavales, una lecla sencilla y se la dedicara, que yo a todos cantaba y jamás me acordaba, que mi viejita te alarma. Y aunque sea aguasar, lo que dijera, si el río suena es que agua lleva, y aunque se vea, todo con esa pena, afiro el verso a sangre y piedra. Música 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 Música